Hola, muy buenas a todos. Tenemos una web recién instalada, un web recién instalado, pelada y mondado. Y os voy a enseñar a cómo construir una página rápidamente. Y os lo voy a enseñar con Elementor. También voy a hacerlo con Gutenberg. Y si me lo pedís, también lo hago con Divi. Quiero ver que tenga apoyo Divi también, ¿no? Que os interese. Entonces haré uno de Divi también. Entonces, nada. Tenemos aquí nuestra web pelada y mondada. Y vamos a construir, pues, una web con plantillas, en plan fácil. Luego ya vosotros sois libres de tocar lo que queráis. Y voy a intentar hacer esto sin que tengas que pagar. Con la versión gratis de Elementor, con versiones gratis, ¿vale? Obviamente estarán limitadas, pero podrás construir tu página web. Lo primero de todo, nos vamos a ir a Plugins. Aquí dentro de Plugins, nos sale aquí Añadir nuevo plugin. Aquí nos aparecerá la tienda de plugins. Y vamos a poner aquí Elementor. Vamos a descargar el Elementor oficial. Aquí tenemos Elementor Website Builder. Es un constructor visual. Por Elementor, importante. Es oficial, es de Elementor. Le vamos a instalar. Elementor, por defecto, las plantillas que tiene. Vamos a darle a Activar de Mientras. Y os explico. Las plantillas que tiene son de pago. Entonces, estas plantillas no las podemos usar porque son de pago. Pero, hay otras plantillas que no son de pago. Se pueden utilizar y son compatibles con Elementor. Esto es lo que os voy a enseñar. Esto es la configuración inicial. Me la voy a saltar. Me la voy a saltar. Aquí nos dice si queremos poner más constructores y cosas. No hace falta para lo que os voy a enseñar yo ahora. Le vamos a dar a saltar todo. Y aquí tenemos nuestro Elementor. Es un constructor de bloques. Si queremos ponerlo en encabezado, lo arrastramos aquí. Y si queremos, aquí tenemos, veis, tenemos aquí limitaciones. ¿Vale? Por el pro y todo esto. Pero bueno, podemos editarlo. En estilo podemos cambiarle el color del texto. Lo podemos poner rojo. Podemos hacer nuestras cositas. Cada vez que queramos añadir un elemento nuevo, tenemos aquí el botoncito del más. Y aquí podemos, por ejemplo, poner una imagen. La ponemos aquí debajo. Y aquí le añadimos la imagen. Seleccionamos una imagen. En la biblioteca de medios no tenemos nada. Pues voy a subirle alguna imagen. Venga, va. Le subo esta imagen, que es un fondo de pantalla que tenía por ahí. Está bastante cuco. Y nada, pues veis que podemos insertar cositas. ¿Vale? Un botón. Vamos a poner un botón también. Bastante sencillo, ¿no? Es arrastrar y soltar e ir editando. Vale. Hasta aquí. Luego lo publicamos. Y bueno, ya esto sería público, por así decirlo. Nos volvemos a nuestro panel de administración. Y ahora hay que añadir un tema de estos gratuitos. ¿Cómo añadimos un tema gratuito? Que también tiene su versión premium, pero la versión gratuita, como se complementa con Elementor, nos permite elegir plantillas que son gratuitas para nuestro e-commerce o una landing page o la web de tu negocio o lo que sea. Para ello nos vamos a apariencia, nos vamos a temas y aquí tenemos añadir nuevo tema, donde podemos escoger un montón de temas. El que vamos a utilizar es este de Astra. Lo voy a buscar aquí, por si acaso no os sale, que sepáis que está aquí. Le damos a instalar, le damos a activar, ya lo tenemos activado. Y ahora, lo que tenemos que hacer es irnos aquí, a este apartado donde pone Astra, aquí a la izquierda. Y lo importante que tenemos que hacer aquí es instalar Spectra. ¿Veis aquí que pone Spectra? Lo instalamos. Esto es importante para las plantillas. Le damos a instalar, se está instalando, ya está activo. Y aquí, bueno, nos envía aquí, ni caso. Nos volvemos aquí. Bueno, aquí es Spectra, ¿vale? Nosotros nos vamos a Astra, aquí donde pone Astra. Y nos vamos a plantillas de inicio. Y aquí tenemos esto de aquí que pone instalar y activar. Le damos a instalar y activar, ya está activo. Y nos llevará a este asistente. Tenemos dos opciones, construirla con IA, tendremos que crear una cuenta. Tenemos un tutorial explicando cómo hacer una web con IA, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. O utilizar una plantilla de inicio clásica. Vamos a darle aquí a Weed Templates. Vamos a descartar esto de la IA porque ya tenemos tutorial de eso. Recordad que esto es para WordPress. Aquí tenemos editor de bloques por defecto. Y aquí tenemos Elementor. Seleccionamos Elementor para que nos salgan las plantillas compatibles con Elementor. Aquí tenemos el catálogo de plantillas. ¿Veis que aquí hay una que pone Premium? Seguramente la que más os guste sea Premium. Aquí tenemos categorías. Negocios, negocios locales, cuidado personal, e-commerce. Aquí nos instalaría, por ejemplo, la plantilla. Y nos instalaría también, por ejemplo, plugins como WooCommerce, que es para hacer pedidos, hacer pagos y todo esto en la red. Ya hay varios tipos de plantillas. De joyerías, deportes, tienda de libros. Y aquí, pues, mirad. Ahí hasta para hacer porfolios y currículum, web de fotógrafo, de músico. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, local business, electrician, transporte, no sé qué. Bueno, vosotros veis la que más os guste de plantilla. La podéis filtrar, como ya os he enseñado. Y voy a coger una cualquiera. No voy a hacer ningún favoritismo a nada. Voy a coger esta, que esta es gratuita. Cuando la selecciono me aparece esto de aquí. Y aquí nos deja personalizar. Nos deja personalizar estos tipos de fuentes, ¿veis? Para la página web. Tenemos, podemos elegir entre estos tipos de fuentes. Pero podemos poner otros tipos de fuentes una vez hayamos instalado la plantilla. Por lo tanto, esto que sea más o menos orientativo, algo que más o menos os guste. Porque luego se puede cambiar. Y aquí sería la paleta de colores que podemos elegir para nuestra página web. Como podéis ver, pues hay diferentes paletas de colores que se aplican a toda la página. Pero, lo mismo os digo. Todo esto se puede cambiar a posteriori. Una vez tengamos instalada la plantilla. Voy a dejar la que está por defecto. Y aquí subimos el logo del sitio. Yo os recomiendo que subáis un PNG con transparencia. Si vais aquí a subir archivo. Podéis subir un archivo desde vuestro ordenador. Vuestro logo, que es lo que vais a tener que hacer. Yo en mi caso voy a utilizar una imagen gratuita. Voy a poner aquí logo. Y voy a utilizar, yo que sé, este mismo, el de Fire. Lo voy a descargar y lo voy a añadir a mi biblioteca de medios. Y aquí aparecerán nuestro logotipo. Si lo tenéis con transparencia, mejor. Y vuestro menú y vuestras historias. Le damos a continuar. Y aquí seleccionamos las características que queramos que tenga nuestra página web. Podemos instalar un reproductor de vídeo, un sistema de donaciones, embudo de venta, un chat en directo, etc. Y en este caso voy a darle a continuar. No voy a poner ningún dato aquí. Le voy a dar a enviar y crear mi web. Y ahora mismo se está instalando lo que sería la plantilla que luego podremos tocar. Cuando se ha instalado la plantilla, simplemente le damos a ver tu web. Y veremos que está la plantilla. Ya está lista. Y como es algo que más o menos nos gusta para poner aquí nuestras fotos, nuestros textos y demás. Pues ya tendríamos la plantilla sin tener que recurrir a las plantillas premium. Si ahora mismo quisiéramos editar esta landing page, le damos aquí a editar con Elementor. Porque ya le hemos dicho que nos instale la plantilla compatible con Elementor. Le damos aquí a editar con Elementor. Se nos abre el editor de Elementor. Y ahí que lo tenemos. Podemos coger esto. Y poner aquí lo que queramos. Rebajas de verano. Tengo vídeos indagando sobre este constructor y cómo se utiliza. Si sabéis usar Elementor, pues ya sabéis más o menos cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí en estilo, en este panel de la izquierda, podemos cambiar el color del texto. Es muy intuitivo. Si queréis un tutorial de esto, lo tenéis en la descripción del vídeo. Tengo tutoriales de cómo utilizar el constructor Elementor. Y aquí pues podemos ver los botones, podemos cambiarle el texto del botón, visitar, lo que sea. Y poner aquí el enlace, ¿vale? Podemos poner el enlace aquí de donde queremos que nos lleve, etc. Tengo ya tutoriales dedicados a esto. Y como podéis ver, en Elementor, a pesar de las limitaciones, por lo menos podemos tocar los elementos de la plantilla. Y como es un e-commerce, es una plantilla para un e-commerce, ya nos ha instalado el WooCommerce y demás. Y tenemos aquí como unos productos de ejemplos. Y nosotros podemos crear nuestros productos, que también tenemos tutoriales de cómo crear tu propio producto, cómo crear tu tienda online. Todo lo tenéis en nuestro canal. Simplemente tienes que echarle un vistazo. Tenemos vídeos para todo. Y si falta algo, pedidlo en la caja de comentarios. Aquí tendríamos una plantilla completamente gratuita. Y además, si queremos meter algo nuevo, recordad aquí el botón del más, que podemos, por ejemplo, ponerle, no sé, ¿qué podríamos ponerle? Pues no sé, un icono. Esto de aquí es gratuito, ¿vale? Aquí ya pone que es pro. Por ejemplo, ponen aquí una barra de búsqueda, un formulario. Todo esto es pro. Pero, por ejemplo, aquí en general, una caja de icono, un carrusel de imágenes, una recomendación. Bueno, estos elementos que hay aquí son gratuitos. Además de lo que tenemos aquí en pantalla, que de por sí ya lo podemos modificar. Entonces, si lo que queremos es, por ejemplo, poner aquí una imagen, simplemente la podemos arrastrar. Y estaríamos arrastrando una imagen. Seleccionamos la imagen. Vamos a poner aquí una imagen cualquiera. Aquí, descárgatelo del Apple Store, si es una aplicación. Y ya está. Y le podemos poner un enlace. Por ejemplo, una URL personalizada. Poner aquí el enlace a la App Store. Tiene muchas posibilidades. Es simplemente ir toqueteando si te ves valiente para hacer esto. O si no, en nuestro canal tienes tutoriales de cómo utilizar Elementor. Exclusivamente, Elementor. Cómo funciona el constructor. Así que, sin más, os he enseñado a poner una plantilla con Elementor. Esa era la finalidad del tutorial. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces de todo lo que necesitéis. De todo lo que he comentado en este vídeo. Así que, sin más, si te ha servido, déjate un me gusta. Comenta en la caja de comentarios, porque así veré que mientras he estado grabando este tutorial, ha servido de algo para alguien. Quiero pensar que existes tú ahí. Y a pesar de las pocas o muchas o las visitas que voy a tener en este vídeo, quiero que esas visitas me comenten si han llegado hasta aquí. Si te ha servido o no. Puede ser también que no te haya servido. Pero coméntamelo. Házmelo saber. Y eso me pondrá muy contento, porque quiere decir que esto que he hecho ha servido para alguien. Y con eso yo ya me quedo más que satisfecho. Así que, sin más, me despido. Un besazo enorme. Hasta la próxima. Te quiero.